Mayo para las mamás, junio para los papás. Vamos a hablar de un regalo para papá o una recomendación para ustedes, para el papá de la casa. Se encuentra con nosotros Tamara Trapez, Tamara sin corcho, para recomendarnos los vinos para celebrar el Día de los Padres. Qué placer saludarte, Tamara. Lo mismo digo. ¿Dónde te habéis metido? Bueno, 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 para estando con mis padres, ya sabes, entre fiesta y fiesta, ahora toca hablar de los papás. Claro, hay que volver a hablar de buen vino sin corcho. ¿En qué parte de España estabas con tus padres? En Barcelona. En Barcelona. Pero los vinos no habrá de ahí. Los vinos que traigo hoy, ninguno es de ahí, fíjate. Ah, ninguno es de ahí. Ninguno es de ahí. Bueno, no importa, pero son de excelente recomendaciones. Son excelentes para los excelentes padres. Ya nos has recomendado buenos vinos catalanes. ¿Con qué vas a empezar? ¿Qué hay que recomendarle al padre? ¿Le gusta más el rojo o el blanco? Pero lo que hemos dicho siempre, es el tipo de padre. Según el tipo de padre que sea, le vamos a recomendar un vino. Sí. Y vamos a ir con los padres gallegos o con los padres... Bueno, es un vino gallego, pero yo lo recomendaría para un padre joven. Un padre joven, pero ya muy popular. Bueno, entonces calificamos o no? Calificamos total. Calificamos. Vamos entonces. Bueno, calificamos total, por supuesto que sí. Bueno, tú, yo no, yo no soy padre. ¿Por qué Vina Costeira? Vina Costeira porque es un vino gallego, del Ateo Rivero, pegadito a Portugal. Y eso es en gallego. Y son variedades autóctonas gallegas. Albariño, Loureiro, Treixadura, a ver si se me queda alguna por gorello, etc. Dulcesitos, ¿no? Dulces. No, no son dulces, al revés. O sea, es un vino muy seco, es un vino muy interesante. ¿El albariño no es dulce? Pero albariño es... Se nota que no tomo vino, caray. No, se nota que no tomas vino blanco, ¿eh? Sabéis que el tinto seguramente sí. Pero lo que yo quiero decir es, claro, es un vino muy, muy premiado. O sea, es un padre muy popular. Muy popular. Joven, pero popular. Bueno, sin corcho. Rápidamente, un detalle. Esa botella no tiene corcho, tiene tapa. Esa botella... ¿Cómo te va con el tema que la gente dice, no, estos vinos que no tienen corcho? Ay, qué bueno. Sin corcho, hablando de rosca, ¿verdad? ¿Qué traigo? Qué error, error. Cuéntanos. Pero los vinos, el tema del corcho... Vinos blancos se preservan mejor, supuestamente, con este tipo de tapón, que es tapón rosca. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor siempre corcho. Siempre con corcho. Pero, pero, para el nuevo mundo, que es Estados Unidos, aquí se ve que a la gente le parece... No, claro. Como más... Y recuerda que hubo escasez del corcho, que se corta en Portugal. Se preserva mejor, pero se preserva mejor. En los blancos. Claro. Los blancos. Vamos a otro blanco. ¿Qué tienes al lado? Bueno, tengo un rosado increíble, hecho por un boricua. Oye, está daltonico, estoy, dije blanco y el rosado. Caramba. Bueno, porque es un rosado color moderno. Perfecto. Francés, de la zona mediterránea de Francia, pero hecho por un boricua. No sé si hoy no está viendo Puerto Rico o no, pero es Rosé by José. Claro. José Mendín, el gran chef. Saludos. Un saludo al gran chef José. Es papá también. Por supuesto. De Puerto Rico. Y él hizo ese vino. Lo hizo. Él hizo ese vino veranda, hecho por boricua. Y la verdad es que creo que es ya para un papá elegante. Gran amigo. El chateau de papá, que ya en su nombre tiene la palabra papá. O sea, que es mejor recomendación para el día del padre. Claro, el chateau de papá. El chateau de papá. Era otro papá, pero bueno, ya también nos sirve, ¿verdad? Sí. El chateau de papá, el ser de murray. Buenísimo. Ese es que pronuncio bien yo el nombre. Sí, sí, sí. Pero eso es un vino elegantísimo, pero de precio accesible para ser chateau de papá. Pero me gusta que digas eso, Tamara, porque la gente dice el vino, el buen vino es el que te gusta a ti, no tiene que ser el de recién. Es el que te gusta a tu papá, en ese caso. Exactamente. ¿Y el último? Pero bueno, yo quería decir que sería para un padre muy elegante y sofisticado, pero que mira por la economía de la casa. Muy bien, todos somos así. Elegante, pero miramos por la economía. Estáis mirando por la economía. Y el otro, ah, es un vino homenaje al padre, al padre de la dueña de la bodega Amelia, que vive en Miami, por cierto. ¿De veras? Sí, pero es un vino español, de la Rioja. Saludos también a la familia del señor. Señor Eduardo Garrido, y así se llama el nombre, y está hecho en homenaje para obedecer al papá. Rioja. Rioja reserva viñas de más de 50 años, papás patriarcas, eso es para un papá patriarca, para un papá que realmente sabe de vino, sabe apreciarlo, sabe transmitir el mensaje de amor por el vino a la familia. Todos los padres se lo merecen, y gracias por tu recomendación, Tamara Sin Corcho. Mil de nadas, y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les recordamos que tenemos dos ediciones de su Mega News, 5 de la tarde y 11 de la noche. Para más, nos quedamos conectados a través de nuestra página principal, Mega.tv. Nos encontramos en la próxima. Gracias.